Un paso doble tengo que hablar y que cantarte Unas letrillas que sigan este compás Desde aquel día que ayer que me enamoraste No había manera de dar un paso pa' atrás Tengo que decir que es el año de los botones Llevamos de los botones y llevamos un paso doble Hacemos una similitud entre Cádiz y un hotel Una paralelante Una paralelante y unas cositas Cádiz es como un gran hotel Que ya temprano se alojaron los fenicios griegos y romanos Tiene pasillos que al andar acaban siempre llevándote al mar La puerta a tierra es como su recesión que siempre esperan abierta Y que te llevan directamente hasta el gol La plaza San Juan de Dios Siguiendo todo el resto Pronto llegará la finucidad Que se levanta adelante Como una gran catedral Si quiere usted Pásalo bien Hay una sala de fiesta En una placita Dentro del hotel Donde no hay pianistas Hay chirigotas Cantando Cumple Otra 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 Si insistís Podemos hacer Esto es paso doblada popular Vamos a hacer un paso doble Del año de los maestros de grima Que Teófila se empeñó En poner unos tablados Para que las chirigotas callejeras Se subieran a cantar encima Querían ponernos unas tarimas Pa' que subiéramos a cantar Como si en vez de una callera Fuéramos a darle un recital Precisamente si la calle Y el callejero es un peregrino Que anda perdido en cualquier lugar Y este es el carnaval Que desde chico he predicado Y esta es mi catedral Mi amada torre de marfil Más nunca olvidaré Tu risa va O una tormenta Agradeciendo un cumple Con la calidez De un público bueno Para mí ustedes Serán Eternamente unos calleros Y este año Este año íbamos de genio Fueron unas chirigotas genial No porque lo diga yo Sino que va con el tipo Íbamos en todos los cumplecitos Como era el que escribí ese año Yo era el genio más poderoso Al holiday Al holiday yo me fui La noche de fin de año Y conocí una pureta Junto a la cola del cuarto baño Cuando le pedí su móvil Se empezó a excusar Es que la primera cita No lo suelo dar Pero tú no te preocupes Que yo tengo tu en ti Y yo le dije Tú tienes treinta y o más cuarenta Yo era el genio más poderoso Y desde que me casé He perdido mis grandes poderes Y ahora lo tiene todo mi mujer Se compra un ordenador Mi vecino en navidades Y dice que está enganchado A más de 20 redes sociales En el Facebook Ha conocido a un nota de Pekín Y chatea con personas de Rusia Y París Tiene amigo en todo el mundo Me cuenta Manolo Y cuando Sala Toma un café Se afiraba solo Yo era el genio más poderoso Y desde que me casé He perdido mis grandes poderes Y ahora lo tiene todo mi mujer Nuestro país visitó La canciller alemán Y aunque vino Y aunque vino Y aunque vino para un rato Al final Estuvo toda la semana Zapatero le tenía Zapatero le tenía Que pedí un favor Algo de lo que pendía El bien de la nación Y dile a tus compatriotas Y dile a tus compatriotas Querida Angeline Que por favor No se pongan chancla Con calcetines El genio más poderoso Dile de que me casé He perdido mis grandes poderes Y ahora lo tiene todo mi mujer ¿Te acuerdas de los peruanos? Que se han ido Muy buenos de los peruanos ¿De los peruanos o de los peruanos? Sí, de los peruanos primero ¿Qué tal? Venga El de la teo Esto ya va más gratis Esto por ser la última Pam, pam Parará Paparapapam Pam, pam Parará Paparapapam Pam, pam Parará Esa va, ¿eh? ¿Otra otra vez? Pam, pam, pam Parará Paparapam Todo lo que sea por esto, vamos Vendiendo colchones Vendiendo colchones Vendiendo colchones yo Era estupendo Pero me echaron porque Me pillaron durmiendo Yo le dije al encargado Voy a explicarle Señor Antonio Me dio de pronto un mareo Que hay en la cama De matrimonio El hombre dudó un momento Y luego me contestó Me creó lo del mareo Y tuviste suerte Gracias a Dios De que te pilló Junto a la cama Lo que no me explico Cómo es que tiene Puesto el pijama Niñas en el Perú Y vengo buscando un plan Un plan Un plan de pensiones Porque la vida Que está padando Parará Paparapam Parará 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 Ahora te exigen llevar un chaleco reflectante, mi primo que pasa cosas, un poco bruto la criatura, lo plancha todas las noches, lo han repasado hasta las costuras. Lo te pido en el armario que tienes junto a regalar, perfectamente doblado para que no se vaya a arrugar. Fíjate si él nota el cateto, que tuvo una boda, aprovechó y estrenó el chaleco. Y ya soy del Perú, y vengo buscando un plan, un plan. ¡Eso es el problema del frío! ¡Presiones porque la vida que está para dar! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Es el cuero de los perros de... ¡No, que loco! ¡Irante! ¡Y de Chabay Coda! ¡Que loco de mí! ¿Te queda ese año de mil? ¡No, por ver! ¡No, por ver! ¿La que trae el señor? ¡Que trae la... ¡No, la que trae la... ¡No, la que trae la... ¡No, la que trae la... ¡Fernanda Alonso! ¡No, la que trae la semana de Santa! No me salgo. En la casa gran hermano había un transsexual. Y de don Grinia nadie se enteró de nada. Hasta que un día uno se atrevió a meterle mano. Y fue cuando se dio cuenta de dónde estaba su gran hermano. Y de don Grinia nadie se enteró de nada. Vamos a darle una riesta aquí. Ahora ya para terminar, vamos a hacer el pasable de año que viene. Vamos a hacer una riesta de cumple dedicada a teófila. Vamos a ir avanzando, cronológicamente hablando. Y nos acordamos. Vamos a empezar con... Me llamó la alcaldesa. Una serie de cumpleas de alcaldesa, ¿vale? Que le tenemos un gran cariño. Como cuerdas de guitarra. Me llamó la alcaldesa. Me llamó la alcaldesa hace un par de semanas. Ella quería contratarme pa' que la retratara. Un dibujo solo de medio cuerpo. Que resalte su lado natural. Y al ver la cara de esa criatura. Yo le dije, mire usted, en mi vida he hecho caricatura. Yo soy como Rubén. Un pito exquisito. Rubén pintaba el fresco. Y yo pintor fresquito. Bien, bien, bien. Ahora vamos a avanzar, cronológicamente, hasta el año de los botones. Y vamos a cumplir lo que decía... El del alcaldesa del puente de... El del Vicente de Arno. Nada más bien. Ese. Ese mismo. Empezaba la música. Te ofila, por Dios. Te ofila, por Dios. Te ofila, por Dios. Valiente de ese engaño. Todo lo está dejando pa' dentro de tres años. El puente nuevo lo va a dejar pa' la ocasión. También el ave está esperando al aniversario. Todo quiere estrenarlo en el Bicentenario. Está tan obsesionada, dice quien la conoce, que se compra una praga y no va a estrenarla hasta el 2012. Señora de Martín, señora de Martín, la trescienta en su habitación. Hágame una señal cuando su marido baje, que yo estaré esperando, que yo estaré esperando para meterle to' la equipaje. Como yo quería montar un pioquito para tratar de vender los poches y los gorritos. Me fui para el ayuntamiento y sinceramente fue una sorpresa. Entrando yo por la puerta, me di de frente con la alcaldesa. Me estuve hablando con ella, pero de nada sirvió. Me puso un mala cara, nada más contarle la situación. Luego me dijeron en la alcaldía, que esa mala cara es la que tiene todos los días. Niña soy de Perú y vengo buscando un plan, un plan, un plan de pensiones porque la vida que está fatal. Tenemos el hotel y terminamos. Tenemos en el hotel un nuevo balneario que llegando el verano está abierto a diario. Las puretonas se vuelven locas en el spa y las ganchis se suelen tirar solo con el gorro. Todas se van directas a donde sale el chorro. Se puede comprobar si uno mira a las viejas lo que dice el guiñano que la vuelve viendo abre las armenas. Señora de Martín, la resienta en su habitación. Háganme una señal con los submarinos. ¡No, pa! Que yo estaré esperando, que yo estaré esperando para meterle doble y vale.